bueno señores como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramínez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy amiga y amigo del signo de piscis quiero manifestarte los siguientes pisiana pisciano solo quien te conoce solo quien te conoce sabe lo maravillosa lo maravilloso lo hermosa lo hermoso que es sólo el que te conoce sabe lo valiente que es hoy dios te dice te bendigo a ti y a toda tu generación hoy dios bendice a tu familia con el poder del espíritu santo hoy va a ser un día extremadamente hermoso maravilloso lleno de éxito lleno de prosperidad lleno de avance hoy dios te bendice hoy dios te guía te da la paz y la tranquilidad que tanto deseas que pases un día maravilloso amiga y amigo del signo de crisis pisciana pisciano si quieres una consulta personalizada por favor comunícate conmigo a través de mi número de contacto de mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 es el número de contacto mi número de whatsapp y si quieren hacer un curso de numerología simplemente escríbeme y aprovechar la promoción que tengo para ti comenzamos 5 de copa la carta de las estrellas la carta del 4 de copas me encanta cuando salen el 5 de copa con la carta de las estrellas y el 4 de copa porque quiero decirte algo piscis y tienes que entenderlo porque es así viene un excelente periodo en tu vida porque la carta de las estrellas te va a conectar con tus sueños la carta de las estrellas te va a traer esa prosperidad esa abundancia ese crecimiento aquí hay que pedirle tanto a la noche como al día aquí hay que orar tanto al despertar como al acostarse la carta de las estrellas dice nunca pierdas la fe en dios y en el espíritu santo la carta de las estrellas es momento de sentarte a orar pedir y sobre todo conéctate mira que te dice la carta de las estrellas la cual maneja la esperanza los sueños el amor la lealtad compromiso la carta de las estrellas dice todo lo que seas capaz de visualizar todo en lo que seas capaz de enfocarte en este momento lo vas a lograr lo vas a obtener porque hoy va a ser un día lleno de optimismo hoy va a ser un día lleno de fuerza hoy todos esos sueños que tienes se le van a dar un propósito todos esos sueños los vas a alcanzar la parte negativa de esta carta que es la que yo quiero que en este momento tú aparte de tu cabeza porque hay muchos amigos y amigas del signo de piscis que tienen este pensamiento que para nada nos va a ayudar a salir adelante tienes en este momento y estás pasando por un proceso de estrés de depresión si nada de lo que está pasando en tu vida es malo voy a buscar alguna razón para preocuparme usted amiga y amigo del signo de piscis siempre va a estar buscando en este caso las que están de manera negativa por muchas razones que tienes tú que estar feliz siempre estás común no yo no tengo suerte yo no tengo paz yo no tengo familia a mí nadie me quiere es que yo sé que en algún momento me voy a enfermar algo me está pasando no tienes que abandonar ese pensamiento tienes que abandonar esa manera de ver las cosas no porque tú no sabes a mí todo me sale mal abandona ese sentimiento y lo has convertido y lo estás convirtiendo en un tema de más de manipulación te hacen enojar y te pones a llorar si te enojas si te enojas es porque inconscientemente tú sabes que puedes dar más de lo que estás dando si te enojas es porque no te das a respetar porque ninguna persona tiene por qué ofenderte ni faltarte el respeto ni tú tienes que buscar la aceptación de absolutamente nadie al que no le guste lo que estás haciendo o lo que dejas de hacer ese es tu problema no el problema de esa persona así que trata de evitar ese tipo de situación no porque yo lloro porque tú no sabes lo que a mí me pasa la gente dice que porque tú que porque tú porque estás pendiente de la aceptación de la gente acepta que a ti misma y a ti mismo tú verás que nada te va a pasar y tu energía va a aumentar cuidado porque cuando veo la carta de las estrellas hubo una persona en tu familia que te dijo a ti que tú nunca ibas a tener suerte que nunca te iba a ir bien hubo una persona que te amenazó alguien te dijo que te iba a destruir que iba a acabar con ti pero nunca lo ha hecho últimamente has estado pensando en cosas del pasado recuerdos del pasado tú has estado cada vez que te sientas en algún espacio te acuestas te pones a pensar en cosas del pasado a recordar algunas ideas cuidado te lo voy a poner así cuidado se llegan se llevan algo de valor de tu casa cuidado porque veo mucha tensión cuidado porque veo problemas para dormir cuidado porque veo problemas en tu espalda y en el cuerpo veo dolor muscular veo dolor en la cadera en la espalda en tu cuerpo vas a soñar con alguien y vas a sentir que esa entidad o esa persona te está persiguiendo vas a soñar con una entidad con una espiritualidad le guardas cierto rencor a alguien porque te dio la espalda y se fue de tu lado porque le entregaste tu confianza porque lo ayudaste y le ayudaste en momentos difíciles y le guardas rencor porque tú sientes que te dio la espalda cuando esa persona necesitó de ti tú la ayuda y ahora que tú has necesitado de ella simplemente te ha dado la espalda tú sientes amiga y amigo del signo de piscis que hay momentos en que las personas solamente te buscan para pedirte una ayuda para pero cuando tú necesitas te dan la espalda tienes que dejar los prejuicios piscis debes abandonar los prejuicios y te voy a decir una frase que me enseñaron hace muchos años una amiga y me causaba mucha risa mi amiga decía los hombres piensan que yo soy un parque un parquecito que todo el mundo quiere venir a jugar en él alguien te invita a tener intimidad como que si eso fuera cuestión de juego como que si eso es una diversión alguien quiere tener una relación contigo pero no quiere algo serio usted decide el 8 de bastos el 8 de bastos es una carta y yo tengo que decirte lo siguiente hay personas que de repente te van a decir aquí habla que usted piscina pisciano últimamente ha tenido como cierta envidia pero yo siento que es una envidia bastante equilibrada la envidia equilibrada o sea cuando y te lo voy a explicar así para que lo puedas entender los niños desde pequeños siempre dicen yo quiero ser como diferentes atletas como jordan o bens y como cristiano como michael fell como diferentes atleta nosotros cuando llegamos a la adultez y escuchamos a una persona decir así lo primero que decimos esta persona es sumamente envidiosa cuando eres pequeño siempre dice yo quiero tener esa casa yo quisiera tener ese coche yo quisiera tener esto y eso pasa por desapercibido cuando somos adultos empezamos a decir que eso es envidia hay una envidia que es equilibrada que es la que te permite alcanzar tus sueños y yo siento que tú tienes una envidia equilibrada y que tú quieres alcanzar tus sueños tú quieres tener tu buena casa tú quieres tener tu buen trabajo tú quieres tener una bonita familia tú has visto una relación que tú dices yo quisiera tener en mi vida una relación así una mujer que me quiera como esa mujer que era su marido un hombre que me quiere que me represente como ese hombre representa esa mujer yo quiero tener esa casa yo quiero tener ese éxito yo me voy a esforzar esa es una envidia equilibrada el 3 de espada el 3 de espada dice mucho cuidado mira en el 3 de espada dice no compres documentos falsificados no compres aire y pasaportes papeles nada que sea falsificado si tienes que pagar algunos impuestos vaya a usted mismo y no mande otra persona si a ustedes llegan a decir mira aquí está esto está esta multa y esto no te preocupes yo te la negocio para que la paga es menos que mucho cuidado porque el 3 de espada nace la asociación para delinquir si usted trabaja en una bodega y usted sabe que hay unos compañeros de trabajo que se están robando la mercancía o que están haciendo algo ilícito aparte de esta persona el 3 espada también vamos a ver con quien viene acompañado con la carta del 10 de oro a usted le quitaron un terreno una casa o una propiedad que pertenecía a su familia yo quiero que mire un poquito hacia atrás amiga y amigo del signo de piscis un momento en que tu madre o tu padre tuvieron una casa un terreno algo grande y alguien de la familia alguien cercano se lo quitó se lo robó se lo se hace que te dejaron sin herencia te dejaron sin en el aire es más el día de oro como el 3 de espada dice que hay que pagar hipotecas a que hay que pagar dinero por una casa a que hay que pagar una deuda que tiempo como en el negocio a que hay que cancelar deudas económicas la carta del 10 de oro con el 10 de espada cuidado de salir a la calle y te vayan a querer arrebatar el teléfono te vayan a sacar la cartera señores cuando vemos el 10 de oro con el 10 de espada tenemos debemos y tenemos que estar alerta porque no vaya a ser que usted vaya a retirar los dinero del banco o vaya a llevar algunas prendas o algo de valor y venga el dueño de lo ajeno y te amenace con un arma y te quiera robar mucho cuidado donde dejamos el coche mucho cuidado con nuestras cosas de valor el teléfono la cartera la maleta lo que sea mucho cuidado y el 10 de espada dice cuidado en el transporte público cuidado en el transporte público la carta del 5 de espada el 7 de espada el 2 de espada y la carta del carro cuido con accidente de tránsito no te montes en vehículo de dos ruedas también el 5 de espada que vas a enterar de una compañera de trabajo que tiene un problema que le ha dado un cáncer o tiene una enfermedad bastante fuerte cuidado amiga y amigo del signo de piscis porque veo un virus que te puede causar dolor de cabeza que te puede causar vómito diarrea cuidado con infecciones respiratorias cuidado con alergias que seas alérgico o alérgica al polvo hay que estar pendiente de esto hay una situación que tienes con tu pareja mira 5 de espada 7 de espada y el 2 de espada hay momentos en que te provoca recoger tus cosas y mudarte e irte lejos aquí hablo una separación de una ruptura aquí dice que debes tener cuidado con una hija o con un hijo que pueda tener un enfrentamiento en el colegio o en la escuela o en la universidad o en el sitio donde esté estudiando tu número de la suerte 39 84 amiga y amigo del signo de piscis me voy con marías